Y vámonos a lo sucedido en la misma arena en Aucalpan, pero estaba en disputa el campeonato de tercias en poder de los piratas en esta misión que han tenido de defenderlo ahora en contra de la familia de Tijuana. Con Emo Extreme, desde el principio el pirata Morgan había dicho que ellos le daban la oportunidad a Supernova, no se la daban a Emo Extreme el tope por parte del pirata Morgan Jr. Y la primera caída se la llevaban los piratas, para el segundo episodio trataba de regresar Eterno el codazo por parte de X-Fly, Emo Extreme con esas tijeras, Reileti quebradora que le daban al pirata Jr. Regresaron con este impacto, aplicaban la estrella, pero el poderío de Eterno para llevar al toque de espalda al hijo del pirata Morgan después de haber aplicado el clash y se empataba en la sección. Todo se iba hasta la última instancia, ahí el pirata trataba de acabar con X-Fly, pero no lo conseguían, duelo de rudos, seis auténticos rufianes estaban en el cuadrilátero de la arena en Aucalpan para tratar de salir con los campeonatos en su poder. Doble impacto hacia afuera del cuadrilátero y poco a poco comenzaba a definirse esta situación. Aprovechaba Eterno para dejar eliminado al hijo del pirata y esta falta que la vio Barba Negra, así que la victoria se la lleva en los piratas, entre los tres integrantes de la familia, dejaban fuera. Si la familia de Tijuana no me acepta, nada más les voy a decir una cosa, recuerden, Mosco, a ti te tengo una sorpresa, Eterno, Eterno, tú ya estás muerto, te acabó el hijo del pirata, se me adelantó. Tú, Supernova, eres un campeón de papel y ¿saben qué? Para ustedes llegan los ángeles del infierno. Ya estás al aire, ¿quién te dijo? Espérame, tenemos que recibir la orden del señor Damián, de la Bestia 66, los integrantes de la familia que lo incorporamos Supernova Eterno a nosotros, los verdaderos campeones, los originales campeones. No sé qué piensa Supernova, no sé por qué, si sabe que es una lucha de campeonato contra la familia de Tijuana, se deja que lo programen en la lucha semifinal. Yo creo que esto no da más que decir, sino que tiene miedo, miedo porque sabe que no puede con los piratas, por donde le busques las escenas que vieron arriba del ring, dicen más que mil palabras, los campeonatos siguen siendo de los piratas. ¡Suscríbete al canal!